¿Qué debería cambiar el futuro de México? Bueno, pienso que es bien importante situarnos en el presente, situarnos con todas estas ideas que ahora tenemos en el horizonte, todas estas ideas que nos hacen reflexionar sobre, bueno, que traemos desde el pensamiento decolonial y como reflexionar en cómo han sido los sucesos, quiénes están en qué lugar, qué historias hemos escuchado y qué historias no han sido contadas Y a quiénes tenemos que escuchar Que piense en la salud de los ríos, en la salud del aire, en la salud de las comunidades, ¿no? Porque todo está trenzado y sabemos que ahorita es un momento presente ambiental sumamente difícil y creo que la única forma de realmente tener futuros es actuando y reflexionando sobre nuestras formas de estar en el mundo Y creo que en ese sentido estas otras comunidades, como pueden ser las comunidades originarias, tienen mucho que decirnos y habría que escucharlas y tener atención Muchas gracias Mónica Nepote y pues esto es México 1521 Hoy, acompáñenos en el próximo episodio Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau